Muchas son las muestras de dolor y de pesar en redes sociales por el sensible fallecimiento del médico barranqueño Rafael Alberto Bellucci Chávez. El profesional de la medicina murió en una clínica de la ciudad de Bucaramanga tras varios días de padecimiento. Adiós al amigo, al colega Rafael Alberto Bellucci caído en atender a los que no creen aún en esta terrible pandemia y que el Todopoderoso lo acoja en su gloria y dé a su familia resignación, dice el subdirector científico del Hospital Regional del Magdalena Medio, Marlos Zapata, en su cuenta de Facebook. Enlace Televisión y Enlace Noticias hace llegar a su familia su mensaje solidario en estos momentos de luto y de mucha tristeza por la pérdida del hijo y del padre de familia. Paz en su tumba.